Bienvenidos a la asignatura de Psicología General. En esta sesión de clase hablaremos acerca del desarrollo durante la niñez. Soy la docente Carla Gisela Cubas Vergara. Introducción. A continuación conocerás el desarrollo humano durante la infancia a nivel físico, cognoscitivo y psicosocial para aplicarlo a tu ámbito profesional laboral. Y para iniciar te voy a dar cinco datos que podrían cambiar la vida de millones de niños y que no tenemos. Estos datos nos lo están proporcionando UNICEF. Primero, en el mundo uno de cada tres países no pueden medir la pobreza infantil. Dos, la cifra de niños con algún tipo de discapacidad es poco precisa en casi todos los países. Tres, sabemos que 120 millones de niñas han sufrido abusos sexuales. Los niños también están en peligro, pero apenas hay datos disponibles sobre ellos. Cuatro, el retraso en el crecimiento priva a los niños de la oportunidad de sobrevivir, crecer y desarrollarse. Sin embargo, 105 de 197 países siguen sin tener datos recientes sobre esta problemática. Cinco, aunque sabemos que nueve de cada diez niños asisten a la escuela primaria, no hay datos que demuestren cuántos de ellos están aprendiendo. Como podemos ver, los datos sobre la situación de la infancia son abrumadores. A menudo los leemos y nos sentimos desbordados e impotentes, sobre todo porque detrás de todas esas cifras están las vidas de millones de niños que sufren las consecuencias de la desigualdad. La niñez es la etapa de vida comprendida de entre los seis a los once años. A nivel del desarrollo físico, durante esta etapa la velocidad de crecimiento se reduce de manera considerable. Entre los seis y los once años, los niños crecen apenas entre cinco a siete centímetros y medio y algunos logran duplicar su peso. A nivel de sus habilidades motoras gruesas, pueden saltar, lanzar objetos, pueden equilibrarse en un pie sin ver, pueden caminar sobre barras de equilibrio, pueden interceptar trayectorias de pelotas, incluso pueden realizar saltos de longitud sin impulso. Eso demuestra que hacia la niñez el nivel de desarrollo físico está alcanzando su máximo desarrollo. Durante la niñez, la alimentación y los hábitos saludables son importantes. Es imprescindible que padres de familia o cuidadores de niños fomenten en ellos hábitos y estilos de vida saludables, sobre todo en lo referido a la alimentación. Es importante que los niños tengan horarios específicos para sus comidas, que se calcule adecuadamente la porción de alimentos que se les debe de servir en desayuno, almuerzo y cena, para de esta manera poder evitar problemáticas comunes hoy en día en la niñez, como por ejemplo el sobrepeso a causa de una alimentación inadecuada y también a la vida sedentaria, que es muy común hoy en día en niños de entre los seis a los once años. Una de las dificultades más frecuentes que encontramos durante la niñez son los patrones y problemas de sueño. Durante los seis y los once años, los niños pueden presentar algunos problemas como la enuresis, el sonambulismo, terrores o sueños nocturnos y las pesadillas. A nivel del desarrollo cognoscitivo y continuando con la teoría psicogenética planteada por Jean Piaget durante la niñez, nos enfrentamos a la etapa de las operaciones concretas que abarca de los siete a los once años. Esta etapa implica que el pensamiento de los niños está limitado a situaciones reales del aquí y el ahora. Dominan ciertas capacidades como las relaciones espaciales, es decir, los niños son capaces de comprender qué tan lejos está un lugar de otro y cuánto tiempo se emplea para poder llegar ahí. Incluso son capaces de usar mapas. Así, por ejemplo, Daniela, después de usar el mapa para dar instrucciones a otra persona para poder encontrar el objeto oculto, puede calcular también el tiempo que demora esta persona en encontrar ese objeto que ha ocultado. Algunas de las características más importantes de las operaciones concretas son la reversibilidad, la clasificación y la seriación. La reversibilidad implica que los niños son capaces de realizar operaciones inversas porque su pensamiento es flexible. Así, por ejemplo, Felipe de siete años sabe que un pedazo de plastilina en forma de bola puede tomar la forma de una salchicha y viceversa. La clasificación implica que los niños entre los siete y los once años son capaces de disponer los objetos o elementos en su respectiva clase. Así, por ejemplo, Alex, al querer recordar los animales que vio después de su visita al zoológico, lo recuerda más rápidamente al clasificarlos en mamíferos, reptiles, anfibios, peces, aves, etcétera. Y la seriación implica que el niño es capaz de disponer objetos en una serie de acuerdo a sus cualidades o atributos. Así, por ejemplo, Carlos es capaz de ordenar los colores del más claro al más oscuro. A nivel del desarrollo psicosocial y continuando con la revisión de la teoría de Eric Erikson, entramos en la etapa número cuatro. Erikson plantea que durante esta etapa los niños desarrollan laboriosidad versus inferioridad entre los seis y los doce años. La laboriosidad lo adquieren en la medida en la que el niño domina habilidades sociales y también las principales habilidades académicas. Tienen amigos, saben compartir, ayudan, pero además tienen un buen rendimiento académico. Entonces, el niño se va a comparar con sus compañeros y se sentirá orgulloso de sí mismo y va desarrollando una adecuada autoestima si es que él identifica que efectivamente tiene amigos, es sociable y que además le va muy bien en la escuela. Por el lado contrario, el niño desarrolla inferioridad en la medida en la que tiene escasas habilidades sociales y también está presentando dificultades en el aprendizaje. Entonces, no tiene amigos, son egoístas, no son solidarios, no saben compartir y tienen un mal rendimiento. El niño al compararse con sus compañeros, entonces, se va a sentir inseguro de sí mismo y con sentimientos de inferioridad. Vamos a pasar de la teoría a la práctica y para ello vas a conocer a Jessica, la niña de tres años que no podía dormir. El caso de Jessica nos presenta las grandes dificultades que ella presentaba para poder dormir por las noches. Su caso desconcertó a los médicos durante mucho tiempo hasta que descubrieron la extraordinaria causa de su trastorno del sueño. Ve el video en el siguiente enlace y luego responde a las siguientes preguntas. ¿Qué ocurría con Jessica? ¿Cuántas horas podía pasar despierta? ¿Cómo es el comportamiento de Jessica? Y finalmente, ¿el problema de Jessica afectará su desarrollo cognitivo? Explica por qué. Conclusiones. La niñez es la etapa de vida comprendida entre los 6 y 11 años de vida. Durante esta etapa, la velocidad de crecimiento se reduce y las habilidades motoras se encuentran más desarrolladas. La alimentación y los hábitos saludables son importantes en esta etapa. A nivel del desarrollo cognoscitivo, según la teoría de Jean Piaget, durante la niñez se da la etapa de operaciones concretas, lo que permite a niños y niñas tener un pensamiento limitado a situaciones reales del aquí y el ahora. A nivel del desarrollo psicosocial, según la teoría de Erickson, durante la niñez se desarrolla la laboriosidad versus la inferioridad. En esta etapa, los niños y niñas ingresan a la educación primaria y adquieren o no habilidades sociales e intelectuales y van desarrollando su autoestima.